¡Atención! ¡Mucha atención! ¡Tola Salca Bambinitas! ¡Martina de los Andes! ¡Wilfredo de la Peña! ¡Risida Villanueva! ¡Penigno Montes! ¡Chicas amables! ¡Jo, jo, jo! ¡Que de Titanes! ¡Seis poderosas orquestas santiagueras de todos los tiempos! ¡Carinosos del Centro! ¡La Super Orquesta! ¡Gropos de América! ¡Casa Vilca Hermanos! ¡Nueva Sociedad de Huancayo! ¡Selección Tromes del Perú! ¡Más de 20 comparsas santiagueras en pasacalle! ¡Regalos, sorteos, feria de platos típicos! ¡Amplia playa de estacionamiento! ¡Seguridad permanente dentro y fuera del local! ¡Casa Vilca 18! ¡18 de junio! ¡En el local Caballahuanca! ¡En la misma carretera central kilómetro 11-800 a 2 cuadras de la Plaza Bea de Santa Clara! ¡No te lo pierdas!